Bueno, chavales, pancilla, bueno, ponte a ti primero, anda, porque tú, aquí voy, pongo el Climor, ay, pero diré, ¿qué pongo el Climor? A mí. Se me dice que ya tienen que recargarse en una casa, ahí viene la panda de Dior, ah, ¿qué está en modo cine, por eso no se me ve muy bien la pantalla, todo lo que veía, se empeñó en hacer el primer vídeo que íbamos a subir él, solo, ya lo dejé. Ahora compatuja la pata de un Risse nido, y si estoy, las tapas muriendo, a ver, a ya de cómo ve, a ver, a no, a no, 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 sí, bueno, pero, a ver, a ver, me hace nada, no, no me hace nada, ¿no? y 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